Movistar Inter afronta una nueva temporada, con un cambio en el banquillo tras la incorporación del toledano Tino Pérez, que ha firmado con el equipo de Torrejón de Ardoz para las dos próximas temporadas. Nuestros caminos se cruzan en este momento, después de una etapa bastante amplia fuera de España, y qué mejor que cuando vuelva a España vuelva a Inter, yo creo que lo firmaríamos cualquier entrenador. Tino Pérez llega a Movistar Inter, proveniente del Acqua Sapone italiano, aunque tiene una dilatada carrera como técnico en nuestro país. Tanto para los jugadores como para mí, nos examinamos cada día, da igual lo que ponga en tu hoja de lo que has hecho anteriormente, primero porque el currículum es importante a lo mejor para hacerte llegar, pero luego para quedarte necesitas el trabajo diario y unos buenos resultados. Pienso que normalmente con un buen trabajo diario al final los resultados terminan por llegar, o por lo menos en mi experiencia hasta este momento. Pero, como digo, no se vive ni de la historia ni del currículum. Estamos en el deporte, es todo actual, es solo presente, y desde ese punto de vista miro yo el fútbol, el fútbol sala y en este caso mi trabajo. Tino Pérez sustituye en el banquillo de Movistar Inter a Jesús Velasco, que había dirigido al equipo durante las últimas siete temporadas. Somos de la misma, habíamos bebido de la misma fuente, hemos jugado juntos también con las mismas filosofías, hemos compartido entrenadores y compañeros que nos han enseñado tanto, pero bueno, creo que cada uno somos diferentes también a nivel personal, con nuestros detalles, y bueno, yo espero, sinceramente, de lo cual agradezco a Jesús, aprovechar mucho de su trabajo que ha sido tan eficaz, tan bueno, que creo que me va a permitir empezar a trabajar con más confianza, y que mi trabajo empiece a tener frutos un poco antes en cuanto a objetivos de realización, a objetivos de entrenamiento. Evidentemente los de resultado van a venir un poco más adelante, pero, como digo, para mí es fundamental este proceso, y en el cual el trabajo de Jesús me va a venir mucho mejor que si fuera cualquier otro entrenador al que sustituyo.